Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz en la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocen Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá con mi corazón cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocen Y la, 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 la Puedo ser mi gran noche La, 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 la Hoy será mi gran noche Muchas gracias Otra, otra, si hay otra